¿Qué es la Fibrosis Quística? Soy periodista y les acompañaré en las siguientes horas. Pero comencemos. Antes de nada le cedo la palabra a Juan Da Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística y presidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Buenos días, Maitena. Esta es la, como bien decías, esta es la tercera jornada y última de este séptimo congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística, en donde tendremos la oportunidad de conocer las investigaciones más recientes en fibrosis quística de la mano de investigadores nacionales con una larga trayectoria en fibrosis quística. Y también conocer la importancia de los biobancos, ¿no? Para mejorar esas investigaciones. Sin más, os doy paso ya a la mesa, que, bueno, pues esperemos que sea muy interesante para todos y que, bueno, pues podamos sacar unas esperanzas de futuro con esas investigaciones que están ahora mismo en marcha, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, señor Da Silva. Muy bien, pues comencemos con la mesa redonda que tiene por título Investigaciones Recientes en Fibrosis Quística, con la participación de la doctora Silvia Garner, neumóloga pediatra, coordinadora de la Unidad de Fibrosis Quística Pediátrica del Hospital Valdebron e investigadora principal de la Red de Ensayos de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística. También tendremos con nosotros al doctor Eduard Torrents, líder del Grupo de Infecciones Bacterianas y Terapias Antimicrobianas del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y también profesor titular del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Contaremos también con el doctor Roberto Quesada, profesor titular del Departamento de Química de la Universidad de Burgos. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación básica relacionada con el desarrollo de moléculas capaces de sustituir la actividad de transporte de la proteína CFCR. Y por último, tenemos a la doctora Cristina Villena, doctorada en Biología en el área de la Virología, creó y gestiona desde 2008 la plataforma Biobanco Pulmonar Ciberes. Desde 2018, además, coordina la Red Nacional de Biobancos impulsada por el Instituto de Salud Carlos III. Buenos días y bienvenidos a todos y todas. ¿Qué tal están? Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, pues antes de comenzar esa ronda de preguntas que vamos a hacer de forma ordenada, me gustaría recordarles a todas las personas que están ahí viéndonos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del formulario que aparece debajo del vídeo donde nos están viendo. Sencillamente es muy, muy fácil, nos las hace llegar y así después de esta ronda de preguntas les haremos las suyas. Muy bien, pues comencemos. La primera pregunta que van a ir respondiendo por turnos es la siguiente. Nos gustaría que se presentaran y contasen con sus propias palabras desde su disciplina profesional. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí en relación al tema que nos ocupa? Comenzaremos con la señora Gardner. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan, y a toda la federación por haberme invitado y, bueno, siempre es un placer conectarnos y hablar sobre, bueno, esta interesante enfermedad que nos preocupa a todos, ¿no? A todo el equipo y a todo el mundo de lo que es la fibrosis quística. Bueno, la verdad que todo esto es una larga carrera, ¿no? Una larga carrera que ahora creo que estamos en la fase final. Se ha transformado esta enfermedad muchísimo. Desde que yo empecé, también lo digo sin ningún reparo, ¿no? Hace 38 años que vi mi primer paciente con fibrosis quística y desde allí la verdad que me atrapó, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, ha habido un largo camino en todo lo que es la investigación desde el gen que se ha descubierto en el año 89 y que creíamos que estaba solucionado todos los problemas después con una mutación, la F508 y a partir de allí creíamos que, ya te digo, estaba todo solucionado. De repente empezaron a aparecer un montón de mutaciones, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Toronto durante dos años también trabajando en fibrosis quística cuando fue el descubrimiento, ¿no? Mejor dicho, la identificación del gen. Y aparecieron muchísimas mutaciones, 2.000 mutaciones que todavía no podemos tener una terapia génica por múltiples motivos eficaz, pero bueno, en el camino han aparecido tantas moléculas de tratamiento sintomático como moléculas que actúan sobre la causa subyacente de la enfermedad. Esto fue muy importante. Con respecto, yo quería destacar al tratamiento sintomático. Fue muy importante, pero recién en el año 94, descubrir la DNAsa, ¿no? Esta molécula que fluidifica la viscosidad que tiene el moco por mucho ADN que viene de los neutrófilos por la inflamación y fue también un poco una verdadera revolución. Y después, al año 99, cuando empezaron los antibióticos nebulizados, sobre todo la tobramicina, que también fue otra gran revolución. Pero desde esa época no teníamos ningún tratamiento que tratara la base de la enfermedad. Y que a partir del año, con los trabajos del 2011, a partir del año 2012, sí que contamos con esta terapia de moduladores del CFTR. No sé si corto aquí, seguimos avanzando con el tiempo, ¿no? No lo sé. ¿Tientas el libre? ¿Puede extender un poquito más? Bueno, entonces, sobre todo después, en la discusión a lo mejor vamos a profundizar más, pero esto también ha marcado un hito porque fue la primera vez que se obtuvo una molécula que, ya les digo, tratara la causa subyacente, ¿no? Y esto es un... A lo mejor mis compañeros también puedan profundizar. Esto es, para mí, como clínica a veces, ¿no? Y como investigadora, también difícil de entender, ¿no? Los laboratorios tienen millones de bases de datos y a través de una tecnología que se llama de alto rendimiento, ¿no? High throughput screening en inglés, analizan 300.000, a veces, moléculas en el día y fue como se descubrió un poco al azar, ¿no? Por la compañía Vertex, la primer... Perdón, potenciador, que es el IVACAFTOR, que alide con el nombre comercial. Y esto fue un poco al azar, como muchas veces pasa en la investigación, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se ha transformado, yo creo, que la enfermedad. Muchas gracias, señora Garner. Ahora daremos paso al doctor Torrents. Hola, gracias. Yo primero agradecer también a la Federación Española de Fibrosiquística la oportunidad de poder estar aquí y poder discutir todos los grandes avantes que hay en el tema. Yo soy microbiólogo, o sea, os voy a hablar más del aspecto de la microbiología asociada a esta enfermedad y en el laboratorio. Os voy a compartir una presentación para que no siempre veáis mi cara. Y así podemos ver alguna cosa diferente y así nos explicando, pues, un poco las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio que están asociadas a este tipo de enfermedad y a nivel de microbiología. Como os ha dicho Maitena, nuestro grupo de investigación está asociado al Instituto Bioingeniería de Cataluña y los objetivos básicos que tenemos son estudios de infecciones bacterianas crónicas. O sea, intentamos entender por qué las bacterias están haciendo una infección crónica, por qué están cronificadas en un determinado organismo. En el caso de la fibrosiquística es muy fácil de entender debido a las alteraciones del transportador, pero la bacteria en sí sufre muchos cambios a nivel genético que lo adaptan a esta situación concreta y entender estos cambios que sufre la bacteria nos ayuda a poder identificar nuevas posibles dianas que nosotros podemos tener para poder atacar a esta bacteria cuando está produciendo una infección. Y otro de los puntos donde estamos desarrollando más esfuerzos es poder buscar sistemas de eliminar estos biofilms bacterianos que se producen en estas infecciones crónicas de lo que padecen estos enfermos de fibrosiquística. De las aproximaciones que estamos dando os lo enseñaré porque también son un poco las aproximaciones en las que se está desarrollando un poco a gran escala a nivel mundial cuáles son las investigaciones que diferentes tipos de laboratorio tienen que realizar para poder atajar este tipo de infecciones. Uno es la búsqueda claramente de nuevos antibióticos, sobre todo nuevos antibióticos en aquellas especies donde la bacteria es multiresistente. Uno de los problemas que tenemos es que las bacterias van adquiriendo resistencias por lo tanto le damos un antibiótico y este antibiótico deja de funcionar y muchas veces hay la problemática de que depende de qué microorganismo estemos hablando pues el antibiótico no funciona. Por lo tanto tenemos que buscar algún tipo de antibiótico diferente que pueda actuar específicamente en esa bacteria cuando esta bacteria es normalmente resistente a cualquier tipo de antibióticos. Pues una de las aproximaciones que estamos es buscando nuevos antibióticos. Otro es entender los mecanismos moleculares por qué esta bacteria está viviendo en forma de biofilm, cómo se cronifica la bacteria, por qué se protege del sistema inmune, por qué se protege de los antibióticos que le estamos añadiendo. Pues intentar estos mecanismos moleculares. Una de las nuevas aproximaciones que se están utilizando hoy en día y que ya se ha probado en algún estudio clínico y que ha funcionado en algún... Por ejemplo hay un estudio clínico en un enfermo de fibrosiquística de un infectado por un amicobacterio macersus multiresistente en la que se le ha dado un cóctel de fagos. Los fagos son unos virus que atacan, ahora que está tan de moda los virus, pues es un virus específico que ataca bacterias, solo mata a bacterias. Por lo tanto, pues en este caso se ha intentado encontrar un virus específico, en este caso fue para un paciente por una infección de amicobacterium macersus y este virus ha resultado ser muy útil para combatir esta infección. ¿Por qué? Porque la bacteria era multiresistente a todos los antibióticos. Estamos desarrollando unas vacunas para Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeroginosa porque en el fondo uno de los puntos donde podría solucionarse todo este problema es teniendo una vacuna para estos dos tipos de microorganismos. Y estamos desarrollando sistemas de nanomedicina para poder suministrar estos antibióticos y que puedan penetrar el biofilm, a más a más puedan disgregar el biofilm y que liberen las bacterias que están viviendo en este biofilm para que el antibiótico pueda actuar sin ningún tipo de problema. No sé si queréis que continúe donde estamos o cómo os avanzamos o lo dejamos para la siguiente ronda. Doctor Torrens, quizá lo dejamos para la segunda porque por el título que veo y puedo leer es más adecuado. Gracias. Proseguimos entonces con el doctor Quesada. Hola, buenos días. Me uno a mis compañeros lo primero en agradecer a la Federación Española de Fibrosisquística la invitación para participar en este congreso y poder enseñar pues un poco lo que vamos haciendo. Soy un profesor del Departamento de Química de la Universidad de Burgos y trabajamos en una aproximación de investigación básica en el campo de la fibrosisquística. Nosotros teníamos compuestos que eran capaces de transportar aniones a través de membranas lipídicas que son las membranas que tenemos en la célula y donde desarrolla su función la proteína CFTR que es la que no funciona o no existe en el caso de los pacientes de fibrosisquística y pensamos que podrían tener utilidad estos compuestos precisamente para sustituir la actividad de la proteína en el caso de los pacientes. Para esto pues en el año 2015 formamos un consorcio europeo de hasta ocho socios de cinco países que fue financiado por la comunidad europea y donde nos permitió como os mostraré dentro de un rato pues explorar esta posibilidad. Como comentaba anteriormente pues claro estamos viviendo una era transformativa en los tratamientos de fibrosisquística y bueno pues la aproximación de la corrección farmacológica de la proteína mediante estrategias de correctores y potenciadores pues ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento. además es algo que no sólo abarca los cuatro tratamientos que ya están aprobados sino que existe una importante cantidad de moléculas en desarrollo que yo creo que van a llegar y van a seguir proporcionando medicamentos más efectivos y que cubran a mayor número de pacientes. Sin embargo pues existen dos tipos de pacientes que tienen mutaciones que se conocen de clase 1 o clase 7 que son aquellas mutaciones en las que no existe esta proteína y para estas personas se necesita otro tipo de tratamientos alternativos. En principio los pacientes que tienen este tipo de mutaciones nonsense pues no se van a beneficiar de la corrección farmacológica de estrategias de potenciadores y correctores y nos hace falta algún tipo de estrategia alternativa. Ahí es donde nosotros estamos investigando porque nuestras moléculas lo que hacen es sustituir la acción de la proteína pero sin recurrir a la proteína. Entonces en principio sería una estrategia que sería independiente de la mutación. Podría ser de aplicación para cualquier paciente que tuviera fibrosis quística y especialmente sería útil para aquellos en los cuales esta estrategia como digo de corrección farmacológica pues no tuviera efectividad. Así que pues nada en un momento os voy a mostrar un poco lo que conseguimos dentro de este proyecto. Bien muchísimas gracias doctor Pasamos ahora a la doctora Villena para que nos responda cómo se ha llegado hasta aquí en relación al tema que nos ocupa dentro de su disciplina profesional. Buenos días a todos ante todo agradecer a la organización la invitación sé que mi presentación es un poco diferente a lo que se expone aquí no está tan direccionado a lo que sería la investigación en sí misma sino al material de partida que nosotros utilizamos es decir es bien sabido o cada vez más que una parte importante y por eso quería graficar un poco que todo lo que todos los recursos asistenciales son lo que al final son la fuente de muchísima investigación biomédica y esto es lo que nos ayuda a todos pues a responder las preguntas de investigación que se formulan al pie de cama o a las consultas de los pacientes que ayudan o a formular nuevas terapias que es lo que se está presentando aquí o incluso a tomar acciones preventivas como intentar abordar acciones preventivas que ayuden a no desarrollar la patología o incluso ir dirigidos hacia una medicina personalizada ¿cómo hemos llegado aquí los biobancos? bueno en realidad tenemos una legislación que no voy a entrar pero que se debe conocer tanto desde las asociaciones de pacientes desde la sociedad hasta los usuarios de estos materiales que hay una legislación que protege al investigador y protege a los donantes ¿vale? y todo ello pues muchas veces os habréis encontrado que en consulta os han pedido para poder utilizar vuestro material asistencial o ad hoc para un proyecto de investigación tanto para los datos como para muestras os han pedido pues un consentimiento informado o sea es decir una autorización y estos proyectos que utilizan estos materiales tienen una autorización de un comité de ética y aquí es donde entra el papel de los biobancos ¿no? es decir para solamente para poner una fotografía para luego continuar con el resto de la charla solo quería un poco exponer de donde venimos yo misma desde cuando yo hacía mi tesis doctoral que cuando necesitábamos estos recursos de materiales contábamos con colaboraciones con clínicos con hospitales conocidos que los que nos facilitaban muestras estas muestras nos llegaban a la universidad o los centros de investigación y se analizaban y se iba bueno iba surgiendo pequeñas sinergias colaboraciones y resultados muchos de ellos en proyectos más o menos de una envergadura concreta y donde entra el papel importante de los biobancos no solo aquí a nivel nacional sino a nivel internacional es cuando realmente hay un cambio de paradigma en la investigación en sí misma cuando necesitamos comparar pacientes de cualquier país y muchas veces comparar patrones de pacientes o perfiles de pacientes no solo de una patología sino de patologías relacionadas ahí es donde entra el papel de los biobancos dices bueno pero los biobancos ¿qué diferencia hay con lo que había hasta ahora? las muestras se conseguían igual nosotros decimos tenemos nuestro propio argot se bancaban igual conocemos los servicios de anatomía patológica que de forma natural históricamente conservan las muestras asistenciales por años tienen los grandes archivos de anatomía patológica es decir esta actividad no es novedosa guardar coleccionar siempre se ha hecho el cambio de paradigma lo que ha hecho un clic es que esa colección esa recolección de muestras esa manera de conservar esas muestras esa manera de anotar esas muestras se ha profesionalizado y esa profesionalización aunque va bajo un amparo normativo bajo un amparo legislativo en el caso de las muestras humanas las muestras de plantas o animales no tiene esa regulación pero el concepto es el mismo es profesionalizar esa colección de forma que existan el menor sesgo posible cuando seleccionamos muestras para estudios tanto si provienen de un biobanco de aquí de un hospital de aquí de Baleares yo estoy en Mallorca o es un biobanco de Estados Unidos es decir que se puede realmente comparar los recursos que dan los pacientes que son sus muestras y sus datos clínicos para que esa investigación realmente sea eficaz yo no sé si preferís prefiero que os quedéis con esta imagen y si queréis luego desarrollo todo lo que queráis o lo que me digáis vosotros perfecto doctora Villena si todavía tenemos tiempo para ir extendiéndonos en la información y compartir más así que le emplazo a la segunda a la segunda pregunta seguimos con la doctora Gartner y como bien hemos dicho pasamos a la segunda pregunta ronda de tres ¿en qué momento estamos doctora Gartner? ¿qué hemos avanzado? ¿qué nos queda por conseguir? porque aunque los avances son notorios entiendo que todavía queda camino por recorrer a ver ¿dónde estamos? realmente estamos en como dijimos antes y han aportado nuestros compañeros un momento increíble de la fibrosis quística pero todavía no hay cura entonces aparte del tratamiento hay dos focos fundamentales tratar de investigar los tratamientos sintomáticos y tratar de ahondar sobre los tratamientos sobre la base fisiopatológica no solamente con los moduladores ¿dónde estamos? entonces en este momento nuestro grupo está haciendo básicamente dos estudios de investigación importante uno a través de colaborar europeo en el cual se llama HIT-CF y muchos de los pacientes a lo mejor que están participando escuchando están involucrados como se decía antes los moduladores tanto correctores como potenciadores no son para todos los pacientes de las clases de proteína que tenemos entonces lo que se trata de hacer es que sean ver qué pasa con estos pacientes con mutaciones poco frecuentes que no involucre a la F508 como decíamos antes que siempre tiene que ser homocigota o heterocigota para recibir los tratamientos entonces se describe que más o menos un 15% de la población de fibrosis quística tienen mutaciones raras y encima combinaciones muy raras yo creo que acá en España hay más todavía porque tenemos una población muy heterogénea a nivel genético y estará rondando entre 20 y 25% con lo cual no es una población despreciable que no se va a ver beneficiada con los moduladores que hay en la actualidad después hablaremos de un futuro de todo lo que nos están en las investigaciones y después el otro estudio es bueno este estudio se basa perdón el HIT-CF en ¿cómo probamos esto? bueno probamos con las células en vivo del paciente a nivel del criptas intestinales tenemos células madres a través de una biopsia rectal se obtienen estas células se las pone a cultivar y para hacerlo sencillo concretamente se forma como un mini un mini intestino en este mini intestino hay células epiteliales que expresan CFTR y entonces primero se ve cómo se expresa esta proteína a través de una inductora de enfoscolin se llama y lo que hace si hay CFTR estas células aumentan de tamaño por la secreción de los iones si no hay CFTR no actúa y se quedan con el mismo tamaño entonces esto es primero para ver cómo funciona la proteína y un segundo paso vamos agregando moduladores o correctores las diferentes medicamentos bueno drogas que tenemos y vemos cómo es la respuesta entonces esto es fundamental para estas pacientes que no van a ser beneficiados con un ensayo clínico porque no hay muchos pacientes con estas combinaciones raras este es un proyecto que todo se retrasó lamentablemente con el virus de la pandemia del COVID porque teníamos que tener los resultados en el verano después nos dijeron en diciembre hoy es 19 de diciembre y si me escuchan todavía no tenemos los resultados porque nos van llamando y lamentablemente todavía no sabemos qué pacientes van a incluirse en una segunda etapa que es el ensayo clínico de acuerdo a la respuesta que tuvieron de laboratorio que es lo que estamos haciendo en un proyecto a nivel de Cataluña lo que estamos haciendo es validar y correlacionar el método de los organoides con células nasales porque si bien la biopsia rectal es indolora bueno primero cuando uno digo biopsia rectal los pacientes se van contra la pared porque asusta pero es indolora pero lo que pasa que es un método invasivo no deja de serlo no deja de tener algún pequeño riesgo de sangrado y necesitamos a un cirujano por supuesto especialista en cambio la obtención de células nasales es bueno bonito y barato o sea lo hacemos en la consulta la biopsia rectal también se hace en la consulta lo hacemos en la consulta es muchísimo mejor que la PCR no se si hicieron PCR pero es bastante dolorosa no dolorosa pero muy desagradable y la obtención entonces de células nasales y hacemos un poco el mismo procedimiento vale que con los organoides la estructura no es la misma porque nos sacamos células madres pluripotenciales vale pero por eso estamos hay otros grupos de trabajo que están haciendo lo mismo a nivel de norteamérica de validar y correlacionar que es lo que vemos con las biopsias rectales y que es lo que vemos con las células nasales porque creemos que es un método mucho más asequible muchísimas gracias seguro que mucha gente ahora mismo está planteando nuevas preguntas así que les recuerdo que háganoslas llegar para después poder pasárselas a los doctores y doctoras gracias señora Gartner muy bien pues vamos ahora con el doctor Torrens en qué momento estamos que hemos avanzado y que nos queda por conseguir vale os comparto la pantalla otra vez os voy a explicar dos cosas de las donde estamos vale específicamente en bacteriófagos vale y otra en procesos de nanomedicina a nivel de bacteriófagos lo que nosotros hemos hecho es identificar tenemos un banco de fagos específicamente para combatir o sea que atacan directamente a diferentes especies bacterianas tenemos de Staphylococcus tenemos de Sodomonas erocinosa de diferentes tipos de micobacterias de clepsielas y lo que estamos haciendo es secuenciando absolutamente todos estos fagos para obtener la información de las lisinas que son las enzimas específicas que rompen a estas bacterias tenemos tenemos enviadas a secuenciar más de 200 fagos y estamos en el proceso de secuenciación para obtener la 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 el enzima lítico que sirva específicamente para alisar la bacteria cuando está en el proceso de infección y otro de los puntos donde estamos avanzando más es en el campo de las nanomedicinas las nanomedicinas son muy prometedoras son muy prometedoras las nanopartículas para poder enviar o poder que el antibiótico se localice específicamente en el foco de la infección estamos funcionalizando estas nanopartículas con enzimas que degradan específicamente este este biofilm bacteriano que se produce en las enfermedades crónicas de estos pacientes específicamente estamos funcionalizando diferentes tipos de deneasas diferentes tipos de de enzimas que degradan los azúcares que forman la matriz de este biofilm no entraremos en detalle estamos teniendo muy buenos resultados funciona muy bien pero uno de los puntos donde siempre se está se está parando un poco todos los procesos de nanomedicina es todo lo relacionado con la toxicología vale o sea hay un proceso de de validación de toda esta tecnología a nivel toxicológico y nosotros estamos trabajando en modelos toxicológicos para poder validar si todas estas nanopartículas a nivel nanotoxinológico pueden cumplir los parámetros para ser utilizados como medicamentos y por ahora estamos en este proceso y creo que bueno como todas las pandemias tienen puntos negativos yo considero que uno de los puntos positivos que está teniendo la pandemia de hoy en día es que por ejemplo las vacunas que se están utilizando ahora son nanomedicina o sea son vehículos que nunca han estado aprobados anteriormente y ahora podrán ser bueno ya vemos que hay algunos que están aprobados o sea tendría que haber voluntad por parte de gobiernos de farmacéuticas etcétera de cambiar lo que hay dentro de estas nanopartículas y poner alguna cosa relacionada en la fibrosiquística o sea le veo un poco de luz en este tipo de vacunas que se están aprobando para el COVID para ser reutilizadas para otros tipos de enfermedades como la fibrosiquística por ahora para aquí y bueno que nos queda hacer ya os lo explicaré en el siguiente punto no 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 prosiga por favor termine bueno pues problemas de la utilización de fagos y enzimas líticos pues funcionan bien hay una gran cantidad de información que podría ser utilizada pero el bottleneck o el punto crítico que tenemos hoy en día es que la producción de estos fagos se tendrían que realizar en el mismo hospital cerca del paciente porque normalmente estos fagos son muy específicos de la cepa bacteriana de pacientes que se tiene que utilizar por lo tanto la metodología para crear estos fagos que se tuvieran que se tuvieran que utilizar en terapia se tendrían que realizar en el mismo hospital en el mismo hospital sin tener que ser un centro de investigación o sea esta tecnología no es fácil y por ahora en los centros hospitalarios no está otros puntos donde se tiene que avanzar muchísimo más es a nivel de toxicología ¿vale? las partículas funcionan muchos de estos tipos de partículas que se están utilizando in vitro que sabemos que están funcionando tienen un problema que es a nivel toxicológico se tendría que avanzar muchísimo más a nivel de toxicología para poder validar si toda esta tecnología es libre de ser tóxico para los pacientes y verdaderamente empezar a hacer ensayos que pudieran ser válidos para utilizar esta tecnología en este tipo de pacientes y la ventaja que os he dicho antes creo que el COVID ahora mismo que las vacunas que se están dando ahora mismo las dos o tres aprobadas o las que se van a aprobar próximamente han de servir para ser reutilizadas específicamente en algunos tipos de enfermedades y uno de los que potencialmente podría ser muy utilizado sería en los enfermos de fibrosiquística porque tenemos un vehículo de nanomedicina ¿vale? muchos de ellos son liposomas aprobados que se están utilizando y que se han aprobado cosa que hasta ahora nunca ninguna agencia reguladora había aprobado el uso de este tipo de tecnología Muy bien y hablamos luego de más cosas Pues una lectura positiva dentro de la situación ¿no? que el COVID bueno también va a permitir otro tipo de avances Muy bien seguimos con muchas gracias señor Torrent seguimos con el doctor Quesada Hola pues voy a intentar compartir yo también una pantalla ¿sí que se está viendo? ¿sí que se está viendo? vale vale pues bueno no sé si estáis viendo la animación esta es una especie de representación sencilla de qué es lo que pasa cuando hay un problema de fibrosiquística no tenemos una proteína en este caso la CFTR que impide que haya el transporte de aniones y eso lo que hace es que haya una reabsorción de sodio se deshidrata lo que es el epitelio pulmonar y aparece el moco característico de la patofisiología de la enfermedad que da lugar pues a ese tipo de infecciones recurrentes etcétera como os comentaba antes nuestra aproximación lo que intenta es pues sustituir a pesar de no tener la proteína esta actividad mediante la utilización de moléculas pequeñas que permitan un transporte de aniones normal de tal manera que tengamos un epitelio pulmonar normal nosotros lo que lo que hemos hecho ha sido utilizar la tecnología primeramente que había mencionado ya la doctora Garner que se utilizó para el desarrollo de correctores y potenciadores es decir probar en células que nuestros compuestos eran capaces de transportar aluros como es el caso del cloruro y vimos que funcionaba muy bien hicimos también ensayos en los cuales probábamos combinaciones de nuestros compuestos tanto con potenciadores en el caso de mutaciones en los que responden muy bien a potenciadores como el evacactor o correctores en el caso de mutaciones típicas como la de lesión F508 y vimos que este efecto era aditivo entonces podría tener podría estar abierta la posibilidad de utilizar combinaciones de compuestos que ya están aprobados con los compuestos que nosotros estamos desarrollando y luego lo que hemos utilizado han sido cultivos epitelios pulmonares para intentar demostrar que nuestros compuestos son efectivos entonces básicamente lo que se hace es a partir de una muestra de pacientes cultivar este tipo de epitelios en soportes en los que se crece el epitelio en unas condiciones similares a las que se da en el pulmón donde tenemos una una interface entre lo que es el espacio exterior y el líquido interno y aquí lo que nosotros podemos es estudiar los parámetros que caracterizan la fluoroquística como son la absorción de fluido a través de estos modelos el pH de las secreciones epiteliales y también la reología del moco que se produce en estas condiciones y nosotros pues simplemente podemos comparar esto entre los parámetros que podríamos tener en un epitelio cultivado a partir de células que no presentan patología a partir de células que son de pacientes que tienen fibrosis quística y cuál es la corrección que se hace en estos epitelios de pacientes cuando nosotros ensayamos algunos de nuestros compuestos aquí tenéis por ejemplo la diferencia que tenemos entre un epitelio normal donde se produce una reabsorción moderada mucho menor que la reabsorción que se produce en un epitelio de un paciente de fibrosis quística sin embargo si a este epitelio lo tratamos con algunos de nuestros compuestos vemos que esta reabsorción alcanza valores similares al de un epitelio normal algo parecido vimos en el caso del pH el pH es un parámetro muy importante porque está relacionado con las infecciones produce que haya un medio ambiente favorable para que se produza esta colonización bacteriana y que sea más persistente y lo que ocurre es que un epitelio normal es menos ácido que un epitelio perdón que una secreción de un paciente de fibrosis quística cuando nosotros en esta cultura de epitelio tratamos el epitelio derivado de un paciente con nuestros compuestos vemos que el pH se incrementa es decir tiende a ir a normalizarse a alcanzar un pH más alto que es el que caracteriza una secreción de una persona normal podemos estudiar también lo que es la reología del moco pues sabéis muy bien que este es un problema muy importante en el caso de la fibrosis quística un moco que no permite una circulación normal en los pulmones y que de nuevo está relacionado con estos problemas recurrentes de infecciones estos modelos que nosotros utilizamos pues son modelos funcionales quiere decir que se agrega moco entonces nosotros pues podemos coger este moco y podemos estudiar la micro reología del moco y podemos comparar cuál es la micro reología de un moco a partir de un cultivo de una persona sana o de una persona que es un paciente que tiene fibrosis quística y podéis ver que en el caso de fibrosis quística pues tenemos un moco que es mucho más espeso sin embargo si nosotros a este epitelio lo tratamos con los compuestos que estamos estudiando vemos que somos capaces de reducir la viscosidad de este moco segregado a unos valores que son bastante parecidos al moco que se segrega a partir de un cultivo epitelial de una persona que tiene la proteína funcional un poco como sumario de esta idea que os quería lanzar pues es que hemos conseguido desarrollar moléculas que facilitan el transporte de los aniones que es lo que hace la proteína CFTR y además que en un modelo funcional de la enfermedad in vitro pues somos capaces de demostrar que se corrigen algunos de los parámetros que son importantes para la patofisiología de la enfermedad como es esta reabsorción de fluido la corrección del pH y la viscosidad del moco que se segrega y bueno pues con esto si queréis luego comentamos un poco cuáles son lo que yo pienso que que podía ser un poco el futuro de estos de estos tratamientos así que de nuevo también me gustaría incidir en la idea que lanzó el profesor Torrens hace un momento yo creo que el desarrollo de vacunas de COVID va a suponer también un impulso importantísimo para el tratamiento de otras enfermedades y particularmente de la fibrosis crística no olvidemos que lo que se está haciendo es un vehículo que permite entregar o aplicar un tratamiento de material genético en el caso de la COVID es RNA pero eso va a abrir la puerta muy probablemente a que se acelere muchísimo pues posibles tratamientos genéticos que van a tener yo creo un impacto relativamente a relativamente corto plazo en la fibrosis crística también Muchas gracias doctor Quesada bueno pues seguimos con la doctora Villena cuéntenos en qué momento estamos y hacia dónde estamos avanzando hacia dónde nos dirigimos Ahora sí ahora sí pues me vienen muy bien las ponencias anteriores para un poco vislumbrar entre el puente que hay de lo que se va digamos descubriendo los potenciales biomarcadores que nos pueden ayudar a resolver una patología a todos aquellos tratamientos que son potencialmente aplicables y que necesitan esa aplicación clínica es decir aquí no hemos entrado pero en todo estudio en todo desde que se se forja una idea hasta que se aplica al paciente pues sucede una infinidad de sucesos desde la propia investigación más básica más clínica hasta que se puede probar en ensayos clínicos y de los ensayos clínicos empezar a utilizar en la práctica clínica asistencial yo retomo mi tema mi ámbito que es en los biobancos que es lo que nosotros nos preocupa es que las investigaciones que se realizan el material que se dispone para investigación sea de la mejor calidad posible para que esa investigación esos resultados sean lo más de más calidad posible que sean reproducibles nosotros ya hablamos de reproducibilidad entonces hoy en día nos encontramos que para el estudio de biomarcadores o el estudio de nuevas terapias muchas veces sobre todo en el de biomarcadores que es el que nosotros estamos más en la fase de detección de esas dianas tanto dianas terapéuticas como dianas diagnósticas o de seguimiento de una patología como es el caso de la fibrosis quística que hoy día la obtención de gran número de muestras pues ya no es un factor limitante es decir incluso en patologías raras es más o menos sencillo ya estamos más o menos organizados a nivel nacional al final os explicaré por qué en la recogida de gran número de muestras lo que ocurre aunque es una publicación antigua es que en azul está marcado en esta gráfica para que veáis un poco la idea que el descubrimiento los nuevos descubrimientos cada vez son mayores y cada vez son más cuantiosos porque la tecnología nos lo permite pero que en rojo está marcado aquellos biomarcadores es un ejemplo aquí es un tema de biomarcadores que los que finalmente son aplicables en la clínica asistencial son muy poquitos ¿vale? ¿y qué ocurre aquí? ¿por qué esto no acaba de llegar al paciente? ¿por qué no acaba de ser una herramienta para el clínico para el médico? pues que porque muchos muchos de estos estudios muchos de estos biomarcadores son altamente sensibles a los materiales sobre los cuales se estudia entonces yo aquí quiero romper un poco el concepto que se puede tener de un biobanco que cuando mencionas biobanco claro piensas biobanco pues mira lo mismo que el banco de dinero es decir donde tenemos nuestras cuentas corrientes pues en lugar de manejar dinero se manejan muestras biológicas las muestras biológicas entran y se facilitan a los investigadores pues yo quiero romper un poco ese concepto es decir sí es verdad que es el core matter de nuestra actividad recibimos muestras y las distribuimos pero en medio hay toda una serie de procesos desconocidos o que no se visibilizan que es intentar ayudar a esa reproducibilidad es decir que esas muestras que entran en los biobancos sean de la mejor calidad posible y que sean eficaces para investigación porque uno de los mayores problemas que tenemos en los biobancos justamente es el concepto para el cual se puede pensar que es guardar guardar y guardar no 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 los biobancos no quieren guardar guardar y guardar porque es muy costoso no sabemos cuánto es cuánto dura una muestra biológica viable en un congelador o en un o en temperatura ambiente no sabemos cuánto tiempo va a mantener su integridad molecular que es una de las cosas más sensibles por lo tanto nosotros no nos interesa guardar y guardar nosotros nos interesa ser un vehículo de qué necesidades hay en investigación pues intentar recolectar esas necesidades y facilitarlas y ahora me voy a extender si me queréis cortar me cortáis me extiendo un poquito y a la que me digáis corto y luego prosigo entonces uno de los grandes retos que están sucediendo y de hecho ya están empezando a haber publicaciones es la falta de reproducibilidad de las publicaciones que hay en investigación entonces los profesionales de las muestras o los mal llamados biobanqueros porque ya nos titulamos de alguna manera somos conscientes de que un gran porcentaje de esa irreproducibilidad viene causada justamente por la la carencia de homogenización a lo mejor de recogida de datos pero también de muestras biológicas es decir se es muy estricto en las publicaciones de editoriales de cualquier revista incluso de muy alto impacto de factor de impacto que no se es muy detallista o muy riguroso en la información que se suministra sobre cómo se han obtenido las muestras o cómo se han conservado o cómo se han analizado se es muy riguroso en los reactivos de que casa comercial se es muy riguroso también en las publicaciones biomédicas cómo son las cohortes de pacientes de qué edad de qué género los datos clínicos pero en cambio en las muestras a veces simplemente es una línea que dice y se recogieron tantos mililitros de todo ese acorte de pacientes pero no se es riguroso en cuánto tiempo ha sucedido se ha permitido suceder desde que se ha pinchado al paciente desde que se ha realizado la venopunción hasta que se ha analizado esa muestra por ejemplo si ha estado pues simplemente dos horas a temperatura ambiente y lo se ha analizado o han pasado tres días y esto conceptualmente ya podéis ver los que trabajáis o que estáis familiarizados con estudios de laboratorio que pueden ser puede sesgar muchísimo los resultados dependiendo de lo que se estudie entonces hay un estudio que impactó mucho a la comunidad científica y sobre todo en el mundo de los biobanqueros en coloquios y en congresos internacionales de biobancos que se estimó se llegó a estimar lo que costaba la irreproducibilidad de la investigación y en Estados Unidos se estimó que el 50% de la inversión pública en investigación era irreproducible y gran porcentaje de la causa era el no ser rigurosos con el material de referencia que se utilizaba aparte también de problemas de diseño de estudios o del tipo de análisis o de los procedimientos que se utilizaban para el análisis entonces simplemente para romper ese esquema del biobanco de esa colección o bueno tenemos muestras de pacientes y ya está hay que tener conciencia que nosotros como organismos tenemos un ciclo vital pero es que las muestras biológicas en sí mismas también lo tienen es decir el ciclo vital de la muestra de la muestra casi dicha empieza en el momento que se separa del cuerpo humano en ese momento se pueden dar dos situaciones o se conserva inmediatamente o más o menos inmediatamente o se utiliza o incluso se utiliza y se conserva o se conserva y se utiliza y esto puede suceder años y claro no es lo mismo una muestra que se obtiene hoy de las que se utilizarán de aquí 10 o 15 años entonces hasta su destrucción o agotamiento entonces esto es el campo de investigación que hacemos un poco en el mundo biobanquero los que estamos relacionados con el mundo biobanquero para poder dar respuestas pues muchas veces a los propios investigadores oye cuánto tiempo puedo guardar congelada una muestra o cuánto tiempo es útil una muestra pues es que mucha incertidumbre porque lo que hoy es útil es posible o inútil puede ser que de aquí 4 o 5 años la biotecnología haya avanzado tantísimo que ya sea útil o por la razón que sea cuando empezaron me acuerdo que habían muchas muestras en los congeladores que se dudaba a veces de su utilización para biología molecular pero luego empezaron a venir todo el tema de microRNAs pues se retomaron esas muestras cuidado que los microRNAs son más resistentes que el mRNA por lo tanto puede ser útil esa muestra entonces nosotros en el mundo biobanquero ya se han identificado una serie de momentos cruciales que pueden tener un impacto en la calidad de las muestras o en los estudios o en la integridad molecular más bien llamada de las muestras y tiene que ver pues qué le sucede al paciente o al donante justo antes de que se le extrae la muestra se separa de su cuerpo que es lo que se da una mayor idea el tiempo cero que puede ser pues en el caso de muestras de tejido pues todo lo que tiene que ver con la intervención los tratamientos que está recibiendo ese paciente cuánto tiempo lleva el órgano o el tejido sin oxígeno hasta que se hace una resección esto va a afectar a la condición que tenga ese tejido o incluso en venopunción pues cuánto tiempo se está acampando a desde el momento que se separa del cuerpo cuánto tiempo sucede qué temperatura hasta que se utiliza o se conserva y incluso también de qué modo se conserva esa muestra no es lo mismo guardarla a 4 grados que a menos 20 o a menos 80 grados esto lo estamos también viendo en las vacunas COVID que requieren pues una conservación de menos 80 que es algo también novedoso en el mundo de las vacunas entonces todo esto es lo que a nosotros nos preocupa y es lo que intentamos armonizar conocer registrar como dato asociado a esa muestra para que sea útil en investigación cuando hablamos de calidad de muestras dices uy 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 pero qué quieres decir que mis muestras no son de calidad claro claro que sí la calidad en sí misma ¿qué significa calidad? calidad simplemente es que la muestra que se utiliza cumpla las necesidades del proyecto o de las técnicas analíticas que se requieren es decir de la molécula que se va a estudiar por ejemplo aquí lo gráfico de una manera muy fácil que es que lo que tiene mayor estabilidad con poca calidad o con poca exigencia rigurosidad de control de esa muestra pues nos va a satisfacer igualmente por ejemplo la morfología la antigenicidad en cambio si nos vamos a estamentos a moléculas mucho más inestables como puede ser el RNA los metabolitos los interactomas nos va a requerir de una mayor rigurosidad de la información que tenemos de esa muestra para saber que un resultado equivoco pues puede ser debido o no a esa muestra por lo tanto la calidad de las muestras se define el contexto específico de su uso esto nos ha llevado a la generación de también de diferente tipos de biobancos es decir un biobanco en sí no es solo un repositorio tenemos los biobancos de enfermedades específicas son los que nos concentramos en los hospitales porque es donde están los pacientes donde nos vienen los donantes y como estamos queremos ser rigurosos pues intentamos que el tiempo que sucede desde una venopunción o desde quirófano sucede al menor tiempo posible hasta que se conserva esa muestra para que sea de la mejor calidad posible o los biobancos poblacionales o los tremendos biobancos epidemiológicos esto es una foto por ejemplo de un biobanco de Manchester del Reino Unido que recoge muestras de toda la población de su país esto ayuda a primero a hacer diferentes diseños de biobancos no es lo mismo un biobanco dirigido a enfermedades que puede ser un biobanco con unas condiciones o unas infraestructuras concretas y limitadas a un biobanco epidemiológico que ocupa solo por espacio de tamaño de muestras o toda una nave industrial de un polígono y está todo robotizado es decir toda la nave es un congelador para que nos entendamos entonces esto es lo que los tipos de biobancos nos van a condicionar también la investigación que se puede llevar a cabo con las muestras que tiene depositadas o con las muestras que es capaz de reclutar es decir en los biobancos ya no hablamos de muestras no somos solo un supermercado que lo que tenemos en stock es lo que está disponible cada vez nos alejamos más de esa idea sí que es verdad y que yo recuerdo cuando era más joven que muchas como asociaciones de pacientes o digamos desafíos en patologías que no se estudiaban el hecho de crear un biobanco de esa patología concreta estimulaba que se investigara más en esa patología porque al ser dificultoso o al no haber fondos o al no ver material de estudio pues no no provocaba esa inquietud en investigar en esa patología en cambio a veces muchas veces los biobancos o nos guiamos de lo que los investigadores nos peticionan o a veces también ponemos en marcha campañas de recogida de muestras porque hay un interés social o porque hay una estrategia en necesidad de promover esa investigación hoy en día para hacer una fotografía ya general por ejemplo aquí en España todos los biobancos tienen toda una articulación una serie de requisitos para autorizarse y existe un registro nacional abierto en el público en la página web del Instituto de Salud Carlos III donde se pueden ver todos los biobancos a nivel nacional que están autorizados en España ¿vale? y y un poco pues para romper esa lanza ¿no? de decir ¿qué es un biobanco? pues un biobanco vale es un repositorio de muestras que se facilitan para investigación pero no quiero que haya un poco más el concepto de que es calidad calidad del material que suministra y de datos es promover la reproducibilidad de la investigación que soporta accesibilidad porque somos un conector muy bueno entre los donantes y los investigadores lo hacemos fácil intentamos hacerlo fácil intentamos que con toda la investigación que hay en España o internacionalmente cuando se requiere una tipología de muestras todos los biobancos estamos conectados y nos ponemos a trabajar en marcha es decir preguntamos ¿qué biobancos a nivel nacional pueden recoger esas muestras por las características de su centro de salud por los pacientes la facilidad de acceso a esos pacientes nos ponemos en marcha en la recogida de esas colecciones eficacia eficacia porque intentamos también nuestros diseños dar soporte a esa investigación que se requiere y luego porque hay una parte que no que he lanzado una pincelada al principio de mi presentación que es que también protocolizamos todos los aspectos legales es decir los biobancos somos muy conscientes y bueno investigación en general que para poder utilizar estos recursos hay que proteger al donante y cada vez la biotecnología ya lo estamos viendo con la nueva protección de datos la nueva legislación en protección de datos de carácter personal que hay que tener un equilibrio entre la protección y el curso de la investigación tenemos que ser tenemos que ayudar a esto entonces nosotros lo que hacemos es intentar protocolizarlo para que sea lo más sencillo posible y que esos materiales estén fácilmente accesibles que no tengamos un parón ahí de decir ostras no se puede utilizar ese material porque no tenemos el consentimiento del paciente pues nosotros intentamos que esto no ocurra ahora mismo existe la red nacional de biobancos esa interconexión en red que nos conecta a todos los biobancos para que estemos armonizados no solo para la colección de muestras sino también cuando un investigador necesita muestras para sus estudios pues que nos conecte como ventanilla única nuestra página web tenemos un catálogo de muestras que se puede consultar en un mini buscador para que ya tener un poco la orientación de todas las colecciones que ya están inventariadas y disponibles a fecha de hoy a los investigadores pero también que si no existen esas muestras que también nosotros nos organizamos para satisfacer esas necesidades y después también un portal para también tener un nexo de unión con la sociedad en general porque cuando preguntan que es un biobanco pues saber de primera mano qué es que no quede una cosa como virtual o desconocedora y estamos organizados actualmente en la red como está financiada por el Instituto de Salud Carlos III pues es el Instituto de Salud Carlos III quien dentro de los creo que son 75 biobancos que están autorizados en España pues los casi 40 que están dentro de la red pues financiados por el Instituto de Salud Carlos III pero que en realidad colaboran incluso biobancos que no están en la red están interconectados con nosotros para que bueno pues para esto para porque se sabe de la vital importancia que tiene en investigación y lo dejo aquí en este sentido me habéis dejado me habéis dejado terminar pues ya está hombre es que es es información altamente importante además que pocas veces tenemos accesibilidad a ella que son los biobancos y que representan en nuestro día a día que aunque no seamos conscientes pues bueno tienen un impacto vital en nuestro bienestar y en nuestra salud muchísimas gracias doctora Villena pasamos a la última pregunta esta vez dirigida a la doctora Garner y dice así ¿qué retos o propuestas de intervención se plantean desde su disciplina atendiendo al escenario que se vislumbra con la llegada de nuevos tratamientos el avance en derechos de los pacientes etcétera primero quería hacer si se escuchan si no dos comentarios con respecto un poco a lo que se ha dicho y al bloque anterior ¿no? en este proyecto de HIT-CF europeo en el cual se incluyen pacientes con mutaciones poco frecuentes que realmente no son susceptibles de ensayo clínico también están formándose el biobanco de organoides a nivel europeo un poco en colación de lo que decías ¿no? y no me voy a extender más del biobanco porque está la experta pero creo que es fundamental ¿no? empezar a hacer la colección de organoides ¿no? y somos centro de referencia de toda España así que nosotros de a partir de nosotros se realizará el envío de muestras y segundo con respecto al proyecto de validar el modelo celular nasales en un primer paso y en un segundo correlacionarlo con organoides lo que vamos hacia lo que vamos con estos proyectos sobre todo también es el concepto de teratipo ¿no? teratyping lo que se llama en inglés ¿esto qué quiere decir? tratar de agrupar todas las variantes del CFTR que tenemos de acuerdo a su efecto sobre la proteína y la respuesta a los diferentes moduladores tanto correctores o como potenciadores ¿por qué es esto? porque claro hay mutaciones que si las podemos clasificar y sabemos perfectamente ¿no? el ejemplo típico es la F508 pero bueno hay muchas más ¿no? diría que es alrededor de 300 más o menos pero hasta llegar a las 2000 la mayoría no está clasificada pertenece a pocos grupos de pacientes generalmente no solamente de un país sino de una localidad de ese país y entonces para que todo el mundo pueda tener un beneficio de estas terapias está este concepto de el teratipo y entonces en nuestro proyecto va en esa dirección de darle respuestas a un montón de pacientes con estas mutaciones sin clasificar o raras este proyecto está también financiado quería decir y agradecer siempre a la fundación Arcadi y entonces básicamente esto es a lo que nosotros también como clínico porque nosotros hacemos nuestra parte de clínica fundamental vemos las necesidades que hay a nivel clínico y tratamos ¿no? modestamente de hacer proyectos de investigación y después también creo que un modelo importante en el futuro bueno que ya se está haciendo es la farmacogenómica es decir no todos los pacientes realmente responden a la misma medicación metabolizando la misma medicación entonces yo creo que esto juntar la genética del paciente como metabolizan para hacerlo simple ¿no? que lo entiendan como metabolizan los diferentes medicamentos creo también es una parte muy importante del futuro porque ahora aplicamos dosis por ejemplo por arriba de los 12 años el Ivacaftor o el Orcambi o el Sinkevi tiene la misma dosis bueno fue por los ensayos clínicos pero como clínico vemos en la actualidad que no todo el mundo responde tienen unas grandes interacciones también medicamentosas y sobre todo yo soy pediatra todas estas moléculas o todos los tratamientos de diferentes tipos que se han hablado en el transcurso de esta mañana no sabemos a largo plazo cómo va a responder entonces es muy muy importante no solamente ver la eficacia sino los efectos adversos a largo plazo de todo tipo de medicamentos siempre digo que el paciente pediátrico no es un adulto pequeñito es un organismo en crecimiento con sus características muy específicas individuales y que bueno tenemos como clínicos siempre que estar atentos a todo esto bueno yo no había yo había entendido que no había que presentar diapositivas pero bueno dejo paso a mis compañeros porque no va a haber mucho tiempo para el coloquio no se preocupen porque ante todo nos interesa de verdad que se puedan expresar que tengan el tiempo necesario porque sabemos que es un tema especialmente interesante para las personas que nos están siguiendo así que por favor de verdad no se autolimiten si quiere compartir algo más en este momento doctora Garner hágalo con toda libertad un punto más que bueno que también es bastante prometedor no sé ahora con lo que contaron los demás conferenciantes con respecto a todo este tema de vacunas nuevas que va a haber para estas diferentes enfermedades que se acaba de abrir la puerta digamos legal es la técnica reparadora lo que se llama el CRISPR Cas19 que también para hacerlo simple es editar el ADN como se edita no sé una película uno corta las partes que no le gusta de la película porque no salió bien o no sé qué para no le gusta cortamos la secuencia que está anómala y ponemos la secuencia genómica que está normal así después se sintetiza la proteína correctamente bueno va el ARN mensajero y después sintetiza la proteína como haríamos en un vídeo cortamos lo que no nos gusta y nos ponemos que salimos bien entonces también se está avanzando mucho en esa terapia y creo que también nos va a aportar en un futuro bastante mediático respuesta para también para todos los pacientes porque esto tampoco va a interesar o va a estar relacionado con las mutaciones que de momento es el factor que nos limita más tenemos tratamiento para determinadas mutaciones para otros entonces siempre es el camino de ver también como la secuencia esto es a nivel ADN también tenemos tratamientos a nivel del ARN mensajero que son los oligonucleótidos que sería un poco más o menos como lo anterior que dije en palabras sencillas cortar pero a nivel del ARN mensajero y ponerle la porción la secuencia de oligonucleótidos normal para que se sintetice bien la proteína final eso quería comentar fantástica aportación gracias muy bien pues proseguimos esta vez con el doctor Torrens cuéntenos por favor perdona yo un poco continuando con lo que os he explicado anteriormente otra vez centrado en las más las enfermedades infecciosas o en el proceso infeccioso en estos pacientes destacar que uno de los aspectos futuros que hay que recalcar y que también nosotros estamos trabajando es que y que hemos de pensar que aparte de los moduladores y los correctores de la función del transportador son súper importantos pero siempre pensando que habrá algún tipo de pacientes que no se podrán beneficiar como han explicado los otros conferenciantes de estos moduladores por el tipo de mutación que tengan y aparte que muchos de ellos aún seguirán teniendo o sufriendo este tipo de infecciones tenemos un poco que que seguir ahondando en este tipo de infecciones y una de las cosas que nosotros hemos de tener en cuenta es que en estos pacientes estas infecciones no siempre son monomicrobianas no solo son de una infección de un solo organismos sino que muchos de estos pacientes tienen unas infecciones producidas por diferentes tipos de microorganismos lo que se llama infecciones polimicrobianas y estamos viendo nosotros y muchos otros grupos de investigación que los tratamientos de este tipo de infecciones polimicrobianas son muy diferentes que si el tratamiento se tuviera que dar a una infección monomicrobiana por lo tanto uno de los aspectos futuros en los que se tiene que ahondar mucho es el tratamiento en estos pacientes cuando la infección es polimicrobiana y que hay que hacer pues sistemas de diagnóstico mejorados para poder ver pues que en estos tipos de infecciones aquí os lo marco no son monomicrobianas no son de un solo tipo de microorganismo sino que hay más de un tipo de microorganismo y que la interacción de estos microorganismos provocan una alteración de la resistencia o de la terapia que se le tenga que dar a estos pacientes por lo tanto uno de los aspectos futuros que nosotros hemos de tener en cuenta es métodos de diagnóstico en los que podemos nosotros evaluar la capacidad antimicrobiana específica de estas infecciones polimicrobianas y no lo dejaría un poco en este aspecto tener en cuenta pues bueno que se están avanzando en muchos aspectos las infecciones bacterianas o el tratamiento de las infecciones bacterianas no es un punto importante para las empresas farmacéuticas pues porque todos sabemos que una enfermedad bacteriana si la curas con un antibiótico la enfermedad deja de producirse por lo tanto esto es uno de los problemas muy grandes que tenemos a nivel de transferencia de tecnología pues porque básicamente cuando tú vas a aproximarte a unas empresas las empresas no quieren ni oír hablar de antibióticos porque no les interesa no son beneficiosas y este es un problema importante que hemos de considerar y que hemos de tener en cuenta que es uno de los puntos en los que el avance de los nuevos antibióticos pues está desmejorado o no tienen interés me esperaría si tenemos que hablar más en la mesa redonda o y sin duda además creo que ha habido otros compañeros y compañeras que estaban haciendo así con la cabeza afirmando por lo tanto puede ser algo muy interesante para abordarlo más adelante muchas gracias señor Torrents vamos con el doctor Quesada bueno pues por mi parte comentar un poco que lo que conseguimos con nuestro proyecto pues es un poco demostrar in vitro que la idea está de sustitución de la actividad de la proteína utilizando un agente externo es posible y además se consiguen algunos parámetros importantes para la enfermedad muy recientemente también el año pasado otro grupo de investigación americano utilizando pues otra molécula de hecho no una molécula sino una formulación que está aprobada para su uso como agente para infecciones por hongos consiguió demostrar algo parecido en un modelo in vivo de cerdo esto estas dos cosas lo que lo que dan soporte es que dentro de la comunidad científica da viabilidad a seguir investigando en esta idea que como os digo fundamentalmente ahora mismo sería interesante para aquellos pacientes que tienen mutaciones que no se pueden beneficiar de la corrección farmacológica de la proteína sí que me gustaría señalar un poco también para poner en perspectiva que cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto pues en 2014 2015 pues realmente lo único que estaba probado en aquella época era el Calideco que funcionaba muy bien en una cantidad de pacientes muy muy pequeña yo creo que la perspectiva que tenemos ahora tan solo cinco o seis años después es completamente diferente probablemente la estrategia de corrección farmacológica pueda estar funcionando vaya a funcionar bastante bien para una gran mayoría de pacientes de fibrosis quística esto quiere decir que pues si se estaba hablando de correctores potenciadores a un nivel básico hace diez doce años vemos que eso ya se está aplicando en pacientes y pues lo mismo puede ocurrir con esta estrategia que yo estoy diciendo o algunas otras vuelvo a decir también que este tema de la pandemia pues pone de manifiesto dos cosas como decía el profesor Torrent ahora mismo pues la estrategia de desarrollar nuevos antibióticos pues parece que no es muy rentable igual se pensaba lo mismo hace un año para el desarrollo de moléculas antivirales y probablemente nos damos cuenta que ojalá se hubiera invertido más en tener antivirales efectivos hace un año y probablemente este episodio pandémico pues haga que eso vuelva va a tener atención lo mismo va a ocurrir con las resistencias bacterianas eso es un problema que está ahí que ya se sabe pues en algún momento explotará y si no actuamos previamente investigando en este tipo de aspectos pues nos va a coger otra vez como nos cogió esta pandemia del COVID bueno os vuelvo a repetir un poco yo creo que la idea desde nuestro punto de vista más básico lo que hacemos nosotros no es algo que tiene una traslación a la clínica inmediata nosotros estamos hablando con empresas hemos presentado esta idea incluso a Vertex aunque este último año ha sido un poco difícil para todos por lo que sabemos pero ya estos desarrollos en la clínica trascienden un poco los objetivos que tenemos nosotros como grupo básico yo creo que lo más importante es haber conseguido tener esta demostración del concepto que puede servir junto con otras estrategias para poder conseguir al final que por lo menos se cubra al 100% de pacientes de fibrosis quística con tratamientos que realmente mejoren su calidad de vida si queréis hablamos luego un poco más en la mesa redonda de todo esto Muy bien muchas gracias doctor Quesada vamos con la doctora Villena y recordamos la pregunta ¿qué retos o propuestas de intervención se plantean desde su disciplina atendiendo al escenario que se vislumbre con la llegada de nuevos tratamientos avance en los derechos de los pacientes etcétera? En nuestro caso uno de los grandes retos que tenemos tenemos dos desafíos importantes a pesar de que trabajamos como os he explicado de forma ordenada catálogamos muestras y tenemos buenos accesos a las muestras siempre sucede que las investigaciones requieren de muestras que no son fácilmente de acceder por ejemplo en el caso de la fibrosis quística yo coordino desde 2008 aparte de la red nacional de biobancos que la coordino desde hace dos o tres años también coordinó el biobanco pulmonar del Ciber de Enfermedades Respiratorias desde 2008 que es un biobanco en red que trabaja en 11 hospitales y es un biobanco dirigido diseñado para la recogida de pulmón entonces por ejemplo en el caso de fibrosis quística uno de los problemas y los grandes retos que teníamos es poder conseguir este tipo de pulmones claro si estos pacientes de forma habitual no se operan no se realiza una cirugía pues por mucho que la investigación requiera de pulmones de fibrosis quística o incluso su comparador como pudiera ser un pulmón sano pues claro un pulmón sano no se opera entonces ¿qué maneras o qué estrategias tenemos para poder conseguir el material que requiere investigación? bueno pues nos organizamos siempre tenemos nuevos retos vemos de qué manera qué es lo más próximo que tenemos como pulmón sano que sería un donante de órganos pero claro aquí impera la donación de órganos no la investigación con lo cual intentamos recoger aquellos pulmones potencialmente programados para una donación de órganos que por alguna razón se descarten en el último momento entonces entramos y colaboramos con la ONT para poder hacer esta recogida de pulmón sano y por otro lado los pulmones patológicos los enfermos pues si bien es verdad no podemos acceder a todos los grados de patología si no es por una biopsia o porque hay una patología que es el motivo de la propia cirugía podría ser un cáncer pues entonces si existe la fibrosis quística pues tenemos acceso a ese material siempre con la autorización del paciente esto siempre es así pero si no también organizamos algunos hospitales que colaboran con nosotros que trasplantan pulmones pues la recogida de ese explante pulmonar es decir el pulmón que se extrae enfermo para conservarlo bajo los mismos procedimientos para el biobanco para tener suministro para estudiar esa enfermedad ¿cuáles son nuestros principales retos? pues en realidad visibilizar nuestra actividad visibilizar que todo el mundo conozca lo que son biobancos porque para poder llegar a esto ya no es la parte técnica ya no es la parte de llegada al material y conservación esto para nosotros es lo más fácil lo más difícil es en momentos críticos en el que el paciente la familia está en momentos importantes y muy tristes o muy tensos solicitarles una autorización para utilizar ese pulmón o ese material para investigación con lo cual les descuadra un poco entonces siempre estamos luchando desde desde el mundo del ámbito de los biobancos el cómo mejorar en cómo sin incumplir la legislación cómo todo estuviera como más engranado a nivel nacional más fácil para que todo el mundo ya conociera lo que son los biobancos y ya no se tuviera que utilizar ese momento para solicitar esa autorización para utilizar la investigación o incluso cómo mejorar el acceso a esos materiales en el biobanco pulmonar del ciber de enfermedades respiratorias pues son dos biobancos que que tienen acceso a ese material pero en España se trasplantan hay muchos otros hospitales que también trasplantan lo que pasa que no tenemos la casuística ni la financiación necesaria para poder recoger todos esos pulmones y cómo articularlo porque es todo costoso entonces un poco es ese equilibrio es por un lado ayudar a esa visibilización y engranar mejor con toda la sociedad la clínica asistencial y la y la investigación engranar esas tres patas para que la mesa sea mucho más fácil y en realidad que sea realmente un soporte para que las curas o lo que se pretenda estudiar sea mucho más rápido en realidad es lo que pedimos es velocidad también muchas gracias señora Villena bueno pues comenzamos ya con la parte de las preguntas lo cierto es que nos han llegado muchísimas la gente está expectante viéndoles así que bueno en algunos casos la mayoría sí que van dirigidas a una persona en concreto pero bueno comentarles que si uno de los expertos uno de ustedes responde y alguien luego quiere no sé pues amplificar la respuesta sin duda que lo haga comenzaremos y dice así para la doctora Silvia Garner tengo dos hijos con fibrosis quística con una mutación G542X y otra muy rara podrían ser candidatos a la terapia que ha comentado con organoides o células nasales que tendríamos que hacer gracias por todo el congreso bueno gracias si por la pregunta claro el proyecto nuestro va dirigido a esto sobre todo a stop mutation que es la clase 1 como se ha referido antes que de momento no hay una molécula para su tratamiento y encima acompañada de otra mutación que no es F508 por lo cual no puede ser tributaria de los moduladores que hay actualmente nosotros empezamos estos proyectos en este año justo y con la pandemia pues nos ha retrasado todo entonces estamos terminando la primer parte de validar el modelo celular nasal entonces a ver si ya el año que viene podemos hacer la correlación que ya tenemos organoides por supuesto entonces estamos bajando las edades como siempre pasa ¿no? ¿por qué bajar las edades? porque claro esto va a implicar un tratamiento ¿no? terapéutico para aplicarle y hay ciertas combinaciones de tratamiento que no están aprobadas por debajo de 12 años no sé qué edad tienen pero se pueden poner en contacto conmigo después vamos a dejar el email o la federación tiene mi email porque claro si no puede entrar ahora pues podría entrar dentro del año que viene y entonces estamos haciendo una lista para tratar de poder responder esta cuestión ¿no? con estos pacientes con estas genéticamente definidos con estas mutaciones si se podrán tener algún beneficio ¿no? entonces a través de mi email no hay ningún problema Estoy convencida de que muchas personas se están sintiendo agradecidas porque a veces ¿no? el que no haya esa comunicación directa siempre dificulta el camino así que es muy de agradecer seguro y a ver esto se puso también en evidencia a través del proyecto este europeo de HIT-CF de enfermedades poco frecuentes ¿no? y entonces claro son pocos centros que hacen organoides estamos en la red de ensayos europeos y claro cada país va a tener un centro de referencia ¿no? y nosotros encantados de poder ayudar Qué bueno gracias La siguiente pregunta está dirigida al doctor Torrents ¿la investigación privada está ganando a la investigación pública en nuestro campo? ¿estamos condenados a que el mercado nos obligue a complicar el acceso a nuevas moléculas por la política de precios? Pregunta difícil de contestar para ser de una manera correcta el problema es ser correcto yo creo que estamos totalmente dependiendo de la investigación privada es una pena es una lástima pero el tema patentes el tema de industrias farmacéuticas de intereses comerciales es lo que hoy en día es lo que nos está yo creo que frenando muchos tipos de investigaciones y muchos tipos de moléculas que podrían salir al mercado ¿puedo agregar un comentario? por supuesto bueno no no sé si terminaste perdón Eduardo sí sí es que esto también sería para un simposio entero conferencias enteras yo también agregar dos frases nada más porque es un camino un poco espinoso pero también alzar la bandera realmente por ejemplo para el HITCF que es un proyecto europeo a nosotros no nos han dado nada de dinero todo lo que hacemos todo lo que hacemos es totalmente absolutamente gratis ¿vale? porque es un proyecto europeo que nació desde la sociedad europea no de un laboratorio porque a los laboratorios no les interesa mucho todo esto ¿no? y claro a mí me gustaría saber que algún día sean transparentes los laboratorios porque dicen tal precio de una molécula necesita por ejemplo ¿no? los moduladores ¿no? esta aberración de costes porque nos cuesta mucho la investigación ¿quién sabe cuánto les cuesta la investigación? me gustaría que sean transparentes de una vez y que nos dijeran tanto en esto tanto en esto y tanto en esto ¿cuántos fondos públicos han recibido también? porque muchas empresas tienen fondos públicos fondos europeos que muchos están enfocados a la industria privada exacto y todo esto nunca también dicho con los centros públicos se hace a pulmón todo esto porque todos estamos acá no recibimos casi nada y esto es un poco altruista pero llega un momento de cuando te viene una empresa privada que tiene el monopolio ¿no? y que cobra 200.000 300.000 o sea lo que quiere y se acepta yo creo que vamos por muy mal camino muy mal camino nada más muchísimas gracias por no ser políticamente correctos y decirnos las situaciones aún y todos lo son bien bien otros imposible entonces la siguiente pregunta es para la doctora Villena de la red de biobancos dice si existe en el mundo y en España algún biobanco de muestras específicas de fibrosis quística si es así ¿cuántas muestras de fibrosis quística son accesibles desde la red española de biobancos? a ver de diseños de biobancos hay muchos de hecho hay lo que he mencionado por ejemplo de la red nacional de biobancos muchos de ellos la mayoría son biobancos hospitalarios y en los biobancos hospitalarios evidentemente no se pueden recoger muestras de todas las patologías porque porque no hay espacios ni recursos ni personal entonces normalmente se focalizan en la recogida de muestras de aquellas patologías que hay interés o hay grupos de investigación que afavorecen la recogida de muestras nos ha sucedido por ejemplo en COVID ha sido un momento extraordinario en el cual todos los biobancos por primera vez en la historia nos hemos puesto todos a recoger las mismas muestras de la misma patología pero ha tenido que suceder una pandemia porque normalmente y ha habido un interés y un interés nacional para que sea así y hemos tenido que abrir circuitos nuevos en nuestros hospitales para que no se escaparan esas muestras pero en el caso de fibrosis quística por ejemplo yo el que coordino es un biobanco especializado en enfermedades respiratorias y dentro del biobanco se recogen muestras de fibrosis quística no bien porque se persiga a los pacientes por fibrosis quística sino porque en el biobanco la institución que lo financia que es el Ciber de Enfermedades Respiratorias tiene interés en que exista material para los grupos de investigación del Ciber y entre ellos pues hay investigadores que trabajan en fibrosis quística entonces y en fibrosis quística en asma en EPOC en muchísimas patologías respiratorias incluida también cáncer de pulmones claro entonces sí que hay biobancos que recogen muestras de fibrosis quística en el caso nuestro se recogen tejidos porque es lo que nos viene más fácil más fácil quiero decir que es lo que ya tenemos en circuito recogidas directamente de donantes de explantes pulmonares y de cirugías convencionales que yo sepa a nivel nacional no hay un biobanco específico solo de fibrosis quística no desconozco si se recogen de forma prospectiva muestras por ejemplo sanguíneas a no ser que vaya detrás de un proyecto de investigación multicéntrico pero se podría averiguar y lo que sí que podemos consultar si os interesa es a nivel de la red nacional cuántas muestras disponibles hay a nivel nacional ya de fibrosis quística y las tipologías de muestras si son muestras de plasma de suero de tejido esto se puede se puede consultar normalmente en 10 días 15 días tenemos un informe de disponibilidad a nivel internacional lo desconozco pero ya os digo es una normalmente los biobancos no se concentran solo en una patología se concentran en un grupo de patologías para que sea muchísimo más rentable pues todos los recursos que se ponen en marcha muchas gracias yo solamente yo solamente acotar lo que dije del biobanco del biobanco de organoides que la central está en Holanda y esto se está estructurando y organizando todavía no está establecido y en el hospital nuestro en el Valdebron tenemos biobanco de FQ pero solamente de suero de momento gracias la siguiente pregunta es para el doctor Roberto Quesada del departamento de química de la universidad de Burgos ¿alguno de sus compuestos moléculas está ya cerca de los ensayos clínicos? Bueno pues esto tiene mucha relación también con otras con la otra pregunta que hacíamos antes está tan cerca o tan lejos como lo que se invierta en ellos nosotros tenemos las moléculas tenemos una preclínica bastante completa sobre estas moléculas para poder avanzar a una fase clínica lo que hace falta son los recursos para hacerlo y eso cuesta bastante dinero y ahora mismo como funciona el proceso de descubrimiento de fármacos pues tiene que ser una empresa privada la que apueste por esta estrategia como decía antes nosotros estamos intentando dar pasos en esa dirección pero tampoco es el papel nuestro como científicos encargarnos de buscar una empresa que tenga interés en desarrollar esto ni somos especialistas en eso ahora mismo no hay programas prácticamente que financien con fondos públicos pues una fase clínica de ningún medicamento menos desde el punto de vista de alguien como yo que trabaja en una universidad pública hay algunos bueno pues hay algunos consorcios que por ejemplo a nivel europeo sí que pueden abordar este tipo de de desarrollos pero siempre va a pasar por el interés de de empresas privadas una de las dificultades que tiene el mercado de fibrosquística es que es un mercado de pacientes limitado y está bastante monopolizado por por pocas empresas entonces tampoco hay tantas opciones de entrar en esto ¿cómo están de de cerca o de lejos? ya digo es una pregunta difícil de difícil de responder para mí ahora mismo si si se invirtiera en ellas estaría cerca de empezar el desarrollo clínico y si no se invierte pasa con muchos de los desarrollos que que salen de las investigaciones que hacemos nosotros pues se quedaría parado eso no significa que no sea importante el hacerlo y el tener este este conocimiento porque si no lo hacen con las moléculas que tenemos nosotros la puerta está abierta para que se haga pues con otros grupos o otras moléculas utilizando esta estrategia yo un poco para añadir un poco lo que ha dicho Roberto si puedo por supuesto reafirmo absolutamente todo lo que dice él en nuestro caso por ejemplo nos hemos quedado en puertas de de nuevas moléculas antimicrobianas que separan a nivel de industria por el poco interés que quieren en antibióticos o sea tener moléculas que son activas en bacterias y no tener ningún tipo de interés a nivel farmacéutico y en el fondo es lo que ha dicho Roberto quien tiene que ahora mismo desarrollar todas las fases clínicas no hay una visión a nivel público todo es a nivel privado o una industria farmacéutica gracias bueno la siguiente pregunta es una pregunta más abierta yo creo que pueden responder diferentes personas en un artículo que se publicó este año había noticias esperanzadoras sobre el uso de las tijeras genéticas CRISPR es decir CRISPR en organoides afectados por fibrosis quística no sé si tendrían información sobre avances en este sentido puedo empezar yo y después seguir quien quiera bueno otra vez de nuevo esta investigación está sobre todo a cargo de Vertex y entonces claro que se está haciendo bastantes avances porque hay muchos fondos de por medio pero no tenemos hay algunos resultados preliminares pero no yo no tengo información más pero todo lo que comenté con el CRISPR este CAS 19 está a cargo de de proyectos de proyectos de Vertex sobre todo creo que la mayor limitación está en el vehículo de transporte del CRISPR o sea de la maquinaria que es porque no deja de ser un proceso de terapia génica pero yo creo que con el tema COVID esto nos puede ayudar un poco como a utilizar este tipo de vehículo de vehículo no solo para vehiculizar el ARN como se está haciendo en la vacuna del COVID pero en otros sistemas esperemos a ver yo también quiero abundar un poco en el concepto este que a mí me parece muy interesante bueno se sabe que esas herramientas funcionan tanto CRISPR CAS como pues otro tipo de transfecciones de material genético y lo que estaba menos desarrollado era la tecnología que permitiera en pacientes obtener un resultado hasta ahora los resultados básicamente son resultados pues en células o en modelos animales el hecho de que se está desarrollando y aprobando tecnología que sirve para vehiculizar en este caso RNA del COVID pues yo creo que va a acelerar muchísimo todos los desarrollos que hay tanto para herramientas de edición génica como ser CRISPR-Cas como el preparar pues nanomedicinas que puedan llevar a invivo en pacientes pues tanto ADN como ARN entonces yo creo que en ese sentido hay que ser optimista de que las investigaciones más o menos básicas o preclínicas que se estaban llevando hasta ahora pues se van a acelerar bastante en los próximos años y claramente yo creo que pueden tener un impacto en el caso de los pacientes de fibrosis crística a medio plazo y también agregar una cosa una de los obstáculos importantes es la vía de administración no nos olvidemos tanto en ARN mensajero oligonucleótidos o terapia génica Muchas gracias Bueno es verdad que nos estamos yendo un poco de tiempo si ustedes no tienen problema nosotros todavía menos porque la gente realmente está muy atenta escuchándoles así que proseguiremos con algunas preguntas más si les parece a todos bien La siguiente pregunta es para el doctor Torrents y dice así incluir nuevas formas de administración de antibióticos puede ayudar a la alternancia terapéutica para combatir las infecciones y resistencias crónicas Sí 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 sin ninguna duda o sea tener una batería de nuevos antibióticos o nuevos antibicrobianos diferentes o nuevas terapias primeramente hará reducir la cantidad de nuevos resistentes que aparezcan y por otra ir reduciendo lo que es la carga bacteriana en los pacientes completamente de acuerdo pero necesitamos nuevas herramientas necesitamos nuevos sistemas necesitamos nuevos antibióticos Gracias La siguiente pregunta para la doctora Villena existe en el mundo y en España y en España esto ya lo hemos comentado sí esta ya la hemos hecho es una similar a la que le hemos dicho anteriormente así que vamos a pasar a la doctora Gardner ¿podría explicar brevemente cuál es su experiencia clínica con el tratamiento SINKEVI? Bueno el SINKEVI como bien sabéis es un corrector que es el tesacaftor más un potenciador que es el ibacaftor que es el único potenciador que tenemos acá está aprobado en España desde noviembre del año pasado para una edad entre dos arriba de doce años con homocigota F508 o F508 más 14 mutaciones que generalmente son residuales que no hay tiempo ni me acuerdo de memoria todas las 14 pero sobre todo son con mutaciones residuales evidentemente la eficacia clínica es positiva nosotros tenemos experiencia de A desde los ensayos clínicos desde hace seis años con esto entraron los pacientes a uso compasivo y ahora a partir de noviembre están financiados por el sistema de salud la verdad que es un cambio muy importante en general siempre hablamos de promedios y de estadística en medicina es mucho más eficaz en cuanto a disminuir los valores del sudor sabéis que una de las pruebas de diagnóstico es el test del sudor porque está aumentado sobre todo el cloro en el sudor y es una medida bastante práctica que tenemos de ver cómo está la actividad del CFTR de esta proteína estos pacientes bajan los valores del test del sudor es decir que la proteína aumenta todo quiero apuntar que esto no siempre se correlaciona o se correlaciona muy poco a veces con la enfermedad pulmonar que es la que dicta la morbi-mortalidad de la enfermedad a nivel pulmonar nosotros tenemos un parámetro muy importante que se llama la espirometría y dentro todos los conocen lo que se llama el FVV1 este FVV1 que también es marcador de eficacia aumenta cuando aumenta es positivo que también es un promedio de 6 puntos y tal en algunos pacientes esto no tiene repercusión clínica en otros pacientes si la tiene y después por último también dos parámetros importantes marcadores que se llaman de eficacia es la calidad de vida hay pacientes que tienen un FVV1 bajo pero una calidad de vida muy buena y después también hay a la inversa entonces en la calidad de vida estos pacientes aumentan un poco la energía se liberan más endorfinas y el paciente tiene mucha más actividad que esto es muy muy importante y después que tienen menos exacerbaciones pulmonares sabéis que la enfermedad evoluciona con cada exacerbación que se tiene pulmonar que puede requerir tratamientos endovenosos y que puede o no requerir hospitalización y vemos una franca disminución que en este caso es positiva de las exacerbaciones pulmonares sobre todo las hospitalarias quiero decir que en pediatría la verdad que en general toda la población pediátrica está muchísimo mejor que la población adulta entonces todos estos parámetros marcadores de eficacia lo vemos que mejora que está positivo pero no de la embargadura que vemos en adultos Muy bien muchísimas gracias vamos ya con la última pregunta que dice así para el doctor Eduardo Renz del Instituto de Bioingeniería de Cataluña la tecnología de los fagos es muy antigua y a pesar de su utilidad y del cada vez más frecuente fracaso de los antibióticos o del éxito evolutivo de las bacterias su uso se limita a ciertas repúblicas ex-soviéticas Georgia luego habla de Polonia Bélgica y a casos de su uso compasivo en España y otros países la pregunta dice así prevé una generalización de su uso en España y en general en la Unión Europea al menos en los casos donde los antibióticos claramente fracasan se autorizará o se puede autorizar su uso en nuestros hospitales muchos de nuestros centros sanitarios no quieren usar los fagos por inexperiencia y o por temor a problemas regulatorios ilegales Pues hay un poco en la pregunta que está haciendo tiene totalmente la razón hay un problema a nivel legislativo hay un problema a nivel de de expertise de experiencia en la gente que trabaja con fagos o sea trabajar con fagos no tiene nada que ver que trabajar con bacterias a nivel hospitalario hay bastante desconocimiento de cómo trabajar con fagos y otro de los grandes problemas que ya apuntaba Cristina en uno de sus en una de sus bueno de la exposición de los biobancos es que hay una muy poca uniformidad o sea no hay una todos los experimentos que se han ido haciendo son muy dispersos a nivel de controlar los tipos de experimentos o sea el fago es el típico ejemplo de que un laboratorio lo hace de una determinada manera otro laboratorio lo hace de determinada manera no hay una unificación de protocolos de utilización lo que hace que aún no se ha establecido nada para su utilización no no hay ninguna guía no hay ningún protocolo no hay nada que nos diga cómo hay que utilizar los fagos ni tampoco hay la tecnología que la podemos transferir a los hospitales no no es fácil purificar un fago no es fácil tener un fago determinado para un determinado bacteria o un determinado paciente hay que hay que producirlo porque no todos los fagos son específicos para la cepa específica para este determinado paciente o sea se necesita o sea el fago es el típico ejemplo de que tiene un potencial muy 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 grande pero se requiere de un camino que hay que recorrer que hay que trabajar en protocolos hay que trabajar en seguridad en a nivel de utilización de fagos hay que estandarizar toda la utilización de los fagos hay que tener protocolos de estandarización de que todo el mundo más o menos utilice lo mismo y uno de los posibles bypass de esta estandarización sería la purificación específica de la enzima que rompe la bacteria que está producida por los fagos una vez si se tuviera esta enzima o si tuviera un conocimiento mejor de esta enzima podríamos evitar el uso de protocolos excesivos en la utilización de fagos y la utilización de estos fagos en sí sino que solo con una parte concreta nos sería útil para poder utilizar esta tecnología sobre todo y específicamente para bacterias que son resistentes a los antibióticos que tenemos hoy en día hemos de pensar que en un tiempo muchísimas bacterias resistentes a los antibióticos de utilización general por lo tanto necesitamos nuevas metodologías totalmente diferentes a antibióticos para poder combatir estas infecciones bacterianas y los fagos tienen un gran potencial sin duda pero al mismo tiempo tienen un gran defecto en estandarizaciones en reacciones cruzadas entre las diferentes bacterias etcétera etcétera Muchísimas gracias por su respuesta bueno y finalizamos esta parte gracias a las doctoras Garner y doctores Quesada y Torrens ¿quiere decir algo señora Garner? por supuesto una cosa quiero mandar un mensaje como clínica que no puedo dejar de mandarlo a todos los pacientes por favor seguir con el tratamiento de base no todo es moduladores marcó un hito es un cambio impresionante pero todavía no sabemos qué es lo que podemos retirar de ese tratamiento de base ¿vale? muchísima esperanza pero seguir haciendo ejercicios y todas las nebulizaciones que les toca muchas gracias sin duda muy importante está muy bien que mandemos este último mensaje final pues gracias como comentaba a las doctoras Garner Villena y a los doctores Quesada y Torrens cada una de sus aportaciones de verdad que ha sido clarificadora y extiendo mi enhorabuena por este coloquio por esta ponencia tan exitosa que también nos están llegando bueno comentarios muy positivos desde las redes así que muchísimas gracias por formar parte de este tercer día del congreso hasta pronto gracias a vosotros gracias a vosotros felices fiestas igual sí también igualmente muchas gracias bueno pues pasamos ya a la clausura del congreso y para eso vamos a contar con Juan da Silva presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística y Patricia La Cruz directora general de cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad por favor cuando ustedes quieran bueno buenos días bienvenida Patricia La Cruz muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros en esta clausura del séptimo congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística bueno como bien decíamos al principio hoy es el último día de esta tercera y última jornada del del séptimo congreso congreso que hemos reformulado y que nos hemos visto obligados a suspender en el mes de marzo debido al estado de alarma provocado por el COVID-19 podíamos haberlo simplemente pospuesto pero desde la comisión ejecutiva de la Federación decidimos cambiar y adaptar el formato con el objetivo de seguir manteniendo informado al colectivo usando los medios que tenemos disponibles y que durante este año hemos tenido que utilizar más de lo que nos gustaría durante este congreso nos hemos podido informar de cómo el COVID-19 nos ha afectado a todo el colectivo y cómo nuestra experiencia en el manejo de medidas de protección e infecciones cruzadas nos ha ayudado durante este año a protegernos y a permitirnos ayudar a la sociedad con nuestra experiencia analizamos de forma multidisciplinar cómo poder poner el autocuidado como estrategia de autonomía y fomentando el sentimiento de autoeficacia hablamos de sexo como parte importante de nuestras vidas y las características a tener en cuenta en fibrosis quística y destacando la importancia y la necesidad de mejorar en la educación sexual como medida de salud y para finalizar hoy hemos podido conocer con detalle y de primera mano investigaciones que se están realizando en España y que son tan necesarias para que podamos mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas con fibrosis quística y que en estos últimos años y estos meses hemos podido ver cómo la inversión en investigación puede ayudar a mejorar nuestras vidas y en especial a las personas con fibrosis quística hoy clausuramos este congreso pero a la vez este congreso cierra un año que nunca olvidaremos la pandemia nos ha marcado a todos pero a nosotros nos ha hecho trabajar todavía más intensamente de lo que veníamos realizando nunca olvidaremos este año y no solo por la pandemia sino porque este año hemos conseguido hitos históricos para las personas con fibrosis quística que quiero recordar brevemente el 8 de septiembre por el día mundial de la fibrosis quística se aprobó por unanimidad una declaración institucional en el congreso de los diputados a favor de las personas con fibrosis quística por la importancia del hecho permitidme que comparto de nuevo parte del texto con vosotros el congreso de los diputados con motivo del día mundial de la fibrosis quística manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declara el compromiso de la cámara con las necesidades especiales de atención que requieren para poder llevar su vida con toda normalidad posible en este sentido el congreso aboga porque se pongan en marcha las medidas necesarias para que se promueva el acceso de estas personas a la medicación que precisen y a la creación y reconocimiento de unidades multidisciplinares que ayuden a mejorar la atención de este colectivo con equidad asimismo el congreso de los diputados manifiesta su reconocimiento y apoyo a las investigaciones en nuevos medicamentos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y crónicas y en particular con las personas con fibrosis quística a esta declaración se unieron el parlamento de Murcia el de Galicia el de Extremadura y el de Navarra y sabemos que próximamente se van a seguir uniendo otras comunidades autónomas toda una muestra de solidaridad en España hemos publicado un manifiesto fruto de un encuentro virtual Historias FQ que contiene el espíritu de la declaración institucional y que han firmado ya casi 2.000 personas y que os invitamos a todos y a todas a firmar entrando en la página web de la Fundación Española de Fibrosis Quística y en este firme compromiso manifestado por los diferentes parlamentos españoles desde el nacional a los autonómicos se unió la semana pasada inaugurando este congreso el presidente del gobierno Pedro Sánchez quien manifestó abiertamente su apoyo a nuestro colectivo se comprometió y leo textualmente a que todas las personas con fibrosis quística tengan la calidad de vida digna nuestra apuesta es decidida y determinante a atender y proteger a los pacientes con fibrosis quística y a sus familias contamos con la mayor dotación de la historia en la sanidad hemos pasado de 327 millones de euros a los últimos presupuestos a 3.400 millones y bueno os reitero mi compromiso y contad conmigo tanto el apoyo del congreso como el apoyo del presidente del gobierno de España hoy representado aquí por la directora general de farmacia nos llena de esperanza ya que tenemos muchos retos por delante necesitamos todo el apoyo para conseguir estas terapias innovadoras y también para el impulso y el acceso de antibióticos y nuevas formas de administración de los mismos y de que tanto hemos hablado estos últimos días en el congreso y en las jornadas anteriores confiamos en que el gobierno de España no deje fuera de estos presupuestos históricos de sanidad a las personas con fibrosis quística y que podamos disponer cuanto antes de los nuevos medicamentos o nuevas presentaciones que puedan ayudar a mejorar las vidas de nuestro colectivo así como el apoyo a la investigación nacional y que esos avances con la bancuna del COVID-19 que hoy tratamos y comentamos puedan ayudar que esas líneas de investigación puedan verse beneficiadas con esta tecnología para buscar nuevas alternativas a los tratamientos de fibrosis quística por todo esto nunca vamos a olvidar este año servirá de aliento para seguir luchando el 2021 por visibilizar la enfermedad conseguir nuevos hitos y seguir trabajando para mejorar las vidas de todas las personas con fibrosis quística quiero agradecer a todos los ponentes de hoy a la doctora Gartner a la doctora Villena al doctor Torrentz al doctor Quesada y al resto y al resto de ponentes de los días que han participado en este congreso al doctor Asensio que tenía que estar hoy en esta clausura pero que por motivos personales ha tenido que ausentarse y que bueno pues que me ha transmitido que el excuse y a todos los integrantes de la sociedad científica por todo su apoyo y trabajo así como a todos los profesionales que están trabajando duramente por nuestra salud en este año tan duro a nuestro equipo técnico de la federación que ha preparado y ha trabajado para que este congreso se pudiese realizar a nuestra presentadora Maitena y a la fundación 11 por su apoyo para que este proyecto pudiese ser realizado de esta manera y como no a todos vosotros los que nos estáis viendo y los que nos habéis estado siguiendo en los días anteriores y espero que el contenido de este congreso haya sido de agrado y que os haya servido de ayuda termino dando las gracias a la directora general de farmacia Patricia La Cruz que está aquí hoy en representación del ministerio de sanidad y que nos acompañó también el pasado mes de septiembre en el encuentro virtual que hicimos por el día mundial y bueno el año pasado finalizábamos el año con la llegada de los nuevos correctores y potenciadores de CCFR justo cuando empezábamos a hacer digamos la distribución la llegada a los pacientes pues se ha visto un poco paralizado un poco nos cogió a todos de sorpresa este COVID-19 y aún así pues la llegada de esos medicamentos después de todo lo que hemos pasado pues ha llegado y esperamos que muy pronto con el trabajo y las herramientas que está implantando el ministerio de sanidad con el objetivo de mejorar el seguimiento de estos medicamentos y mejorando la transparencia y el proceso de elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico agilicen y ayuden a reducir esos tiempos que para las personas con fibrosis crística son tan valiosos le doy la palabra no sin antes desearos a todos felices fiestas un feliz 2021 que pronto dejemos el COVID-19 lejos y que tengamos mucha mucha salud muchísimas gracias muchas gracias Juan por tus palabras y sobre todo muchas gracias por invitar al ministerio de sanidad para que esté con vosotros en esta clausura en un congreso en el cual desde luego os damos la enhorabuena no solo por el excelente contenido que habéis abordado tanto desde una perspectiva en este caso científica como social también por la adaptación necesaria en su formato virtual desde luego necesaria como no puede ser de otra forma en estos momentos que estamos viviendo enhorabuena al comité científico y enhorabuena al comité organizador y bueno no solo quiero trasladar palabras de agradecimiento por este congreso sino por la relación establecida entre la Federación Española de Fibrosis Crística y el Ministerio de Sanidad que se ha visto fortalecida como ha dicho Juan ahora en estas palabras de clausura con el proceso de financiación de SINKEVI y de ORCAMBI en este caso en el Sistema Nacional de Salud hace ya un año y un mes que se financiaron tras años de parálisis con lo cual muchas gracias siempre por la voluntad de entendimiento mutuo y por la capacidad y la voluntad de diálogo siempre perseguimos el mismo objetivo me permitiréis que como he podido asistir además a la escucha de la sesión previa sí que me gustaría indicar que ha sido muy interesante desde luego escuchar a los doctores y a las doctoras en la sesión que hemos mantenido la ciencia es futuro y su evolución siempre es esperanza a raíz de una pregunta que he escuchado en la mesa anterior sí que quiero trasladar y me permitiréis que la apuesta en este caso por parte de este gobierno en relación a la política científica de este país es decidida y me gustaría hablar con cifras no única y exclusivamente con palabras en el año 2014 fue la última convocatoria que se realizó de investigación clínica independiente en este caso se dotó con un presupuesto de 3 millones de euros y desde el año 2018 hemos realizado tres convocatorias 18, 19 y 20 quiero trasladar que la cuantía total ha sido de 39 millones de euros la última de 19 millones no traslado con estas cifras que considere que sea suficiente pero sí que creo que es una apuesta decidida es una apuesta clara a la investigación clínica independiente a la investigación pública de medicamentos que por lo que además he oído y comparto pueden no tener un suficiente interés por parte de la industria farmacéutica para continuar con su desarrollo pero sí desde luego tenemos que articular los mecanismos necesarios para que los medicamentos que dan buenos resultados como han comentado los doctores anteriormente en una fase preclínica o incluso en unas fases tempranas de la investigación clínica continúen su desarrollo porque no es bueno ni para el sistema nacional de salud ni para los pacientes que no haya evidentemente ningún laboratorio interesado en desarrollar moléculas para una patología que no es el caso de la fibrosis clínica pero sí que lo es para otras enfermedades raras ultra raras que bien conocéis que no tienen ni siquiera ninguna alternativa para su tratamiento y desde luego ninguna alternativa para su curación ni es bueno para los pacientes que en este caso por ejemplo haya solo un laboratorio que desarrolle medicamentos para esta patología con lo cual yo aquí sí que quiero trasladar un mensaje de una apuesta firme en la política científica de este país y desde luego somos conscientes de que hay que dar más pasos para que el medicamento los medicamentos las sustancias activas que tienen en este caso resultados prometedores lleguen en este caso a fases más avanzadas en el ámbito en el ámbito clínico ¿no? En relación a los tratamientos actualmente que actualmente están financiados como ha comentado en este caso Juan hemos formado o hemos consolidado en el marco del sistema nacional de salud un sistema de información que conocéis que se llama Valtermed para registrar los resultados en la práctica clínica de estos medicamentos y así reducir incertidumbres sobre el resultado clínico que tienen en la práctica clínica no en un entorno de ensayo clínico aquí sí que os quiero trasladar pues bueno cifras que hemos hecho actualmente una revisión del estado de los datos registrados en el marco de Valtermed y os he de decir que en la última foto que hicimos a fecha 11 de diciembre existen registrados en Valtermed casi 500 pacientes en este caso y falta una comunidad relevante porque no está cargada en este caso con esta información que os estoy trasladando sino que hace una carga masiva de datos y aún no están contenidos en estas cifras que os estoy diciendo con lo cual desde luego seguro que serán muchos más os traslado que estamos analizando actualmente la información en el marco de las distintas semanas que sabéis que en este caso los clínicos a los cuales por supuesto como no puede ser de otra forma quiero agradecer todo su esfuerzo y desde luego esperamos dar pronto un retorno de toda esta información registrada para que sean de apoyo desde luego para que sea de apoyo esta información para la toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los pacientes yo creo que es buena noticia el saber que actualmente hay casi 500 pacientes registrados en este sistema sabéis que hay cuatro momentos de registro de variables clínicas en el inicio a las 24 a las 48 y a las 72 semanas y seguro como he dicho anteriormente que la generación de conocimiento y el compartir este conocimiento en el ámbito clínico y científico cuanto menos desde luego deben mejorar la toma de decisiones y deben aportar en el marco de la evolución no solo de la situación clínica sino también del ámbito científico asimismo también quiero aprovechar Juan si me permites para trasladar en este caso que actualmente como has comentado hay una nueva terapia que se está estudiando en el sistema nacional de salud una nueva terapia que tuvo una opinión favorable en este caso por parte del CHMP en agosto perdón en junio del 2020 en agosto se autorizó su comercialización y en noviembre comenzamos el expediente de financiación y presión en España el IPT ya está empezado el informe de posicionamiento terapéutico y actualmente estamos realizando en el seno de la dirección general que sabéis que es una de nuestras competencias el estudio terapéutico y el estudio farmacoeconómico para ver la viabilidad de la financiación de esta nueva molécula en España estamos en ello y esperamos desde luego contar con vosotros como contamos no me cabe duda que contaremos con la federación española de fibrosis quística y por supuesto también con la sociedad española de fibrosis quística porque así contamos con los expertos a los cuales pues quiero agradecer a sí mismo toda la participación y desde luego todo el asesoramiento que nos trasladaron durante el proceso de financiación para así también llegar a buen puerto con la máxima información y con la mínima incertidumbre posible en la financiación de un medicamento que puede tener un lugar en la terapéutica de nuestro país y bueno no quiero extenderme más por lo que ahora me permitiréis que ya proceda a clausurar el congreso sino antes desearos unas felices fiestas seguras y probablemente diferentes pero no por ello no van a ser felices seguro que todos conseguimos que así sean y por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias muchas gracias de esta clausura y además darnos estos datos tan esperanzadores que es una forma bonita de ir cerrando este congreso bueno pues decirles a todos ustedes que tras tres días de jornadas intensas y realmente productivas bueno pues han pasado más aproximadamente una veintena de expertos y expertas que han puesto luz sobre temas vitales que antes el señor Da Silva ha enumerado perfectamente ha sido un auténtico placer personal también y profesional conocerles aprender de todas las ponencias y talleres y además sentirles a todos ustedes al otro lado porque su participación ha sido realmente activa y es de agradecer porque esto al fin y al cabo lo hacemos para ustedes querría agradecer también a Juan a Estefanía a Carlos como no por todo su buen hacer y bueno porque ha sido un trabajo en equipo muy bonito poder dar ¿no? dar luz o dar cabida a este lugar virtual pero no por eso menos humano y bueno y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos por estar ahí por su participación terminamos este séptimo congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística y les recuerdo que recibirá una encuesta de satisfacción en el correo electrónico así que les agradeceremos muchísimo para poder seguir mejorando y haciéndolo mejor pues su feedback y nada más decirles que felices fiestas porque estamos convencidos que resilientes lo van a ser así que que disfruten todo lo que puedan gracias de la Federación Española ¡Gracias!